Quiero cantar pa' disipar mi sufrimiento Quiero acabar ya de una vez con mi tormento Quiero apartarte y separarte de mi mente Y al mismo tiempo así desearte buena suerte Quiero que escuches de recuerdo esta canción Que suene el bajo y también el acordeón El contrabajo y también el saxofón Con los alegres la modesta de mi amor Nos separamos no por falta de cariño Tú me querías, yo te amaba de verdad Y fue el destino que nos guió por mal camino Los dos sabíamos que esto había de terminar Hoy me arrepiento el habernos despedido Y me arrepiento la traición que he cometido Que con mi reto nos perdone a Dios le pido Con los cantiguinos de lo merecido